¡Yeey! 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 Y aquí... Riusplay en un nuevo gameplay de Minecraft, chicos. Y hoy tenemos un vídeo que está patrocinado por Crash Out, ¿vale? Un juego que es una pasada, ¿vale, chicos? Es un juego de batallas de coches, ¿vale? Y os voy a explicar qué tiene de especial este juego. No te vayas y no avances el vídeo antes porque te aseguro que te va a encantar. Este juego es un juego, como ya he dicho, de batallas de coches 100% personalizables. ¿Qué quiere decir esto? Puedes personalizar cualquier parte del coche, la puedes poner como te dé la gana e incluso puedes montar los coches que quieras. ¿Quieres montar un pedazo de robot gigante con ruedas, rayos láser y bombas y todo lo que tú quieras? Lo puedes hacer, hazme caso, lo puedes hacer. Antes de nada, chicos, quería invitaros a descargar el juego que está en el link en la descripción y decirte que Crash Out es gratuito y puede jugarse en PC, Xbox XS, en PlayStation 5, a medida que vayan saliendo las consolas, y todas las consolas de anterior generación. No es necesario realizar ningún tipo de compra y simplemente lo descargas y juegas. Es totalmente pronto y plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes jugar entre todas las consolas a la vez, con todos los amigos que quieras, sin tener que tener la misma consola a todos. Yo te recomiendo que te descargues este juego y que lo juegues un montón, porque la verdad, lo que más me gusta es lo que ya he dicho antes, personalizar el coche a tu medida. Ponerle las armas que tú quieras, las ruedas que tú quieras, el tamaño que tú quieras, todo como tú quieras porque es 100% editable. Aparte, si te descargas el juego con el link que tienes en la descripción, tendrás un bono exclusivo donde conseguirás una selección de tres armas o una cabina de vehículo muy potente. Te voy a decir unas cuantas armas de las que tiene el juego, como por ejemplo la motosierra, los cañones automáticos, lanzas explosivos, arietes, ametralladoras, escopetas, sistemas de artillería, drones y torretas láser, muchas cosas, muchas cosas. Aparte también le puedes poner propulsiones, le puedes poner ruedas gigantes. Escúchame, es una locura, mira este vídeo porque te va a encantar. Tienes una gran variedad de juegos, como por ejemplo los PvP, incursiones de jugador contra la máquina, e incluso hay un Battle Royale en el juego, fútbol con vehículos y guerras entre clanes y muchísimo más. Así que ya sabes, construye tu mejor coche para reventarlos a todos. Aparte, experimenta un modelo avanzado de daños en el vehículo. Esto quiere decir que no solamente disparas a un coche y se rompe, sino que puedes dispararlas a las ruedas si las rompes, puedes romper el arma y eso te genera un montón de estrategias sobre qué hacer. Tienes un coche que tiene mucho blindaje pero las armas no las tiene blindadas, revienta las armas y ya no tendrás nada que hacer, es un coche inútil. Aparte de todo esto, si creas armas totalmente personalizadas por ti, las puedes vender en el mercado y esto hace que tenga una economía impulsada por los propios jugadores. Quiero decir que cada objeto tiene su valor dependiendo de lo que te haya costado realizarlo. Aparte también, el juego está en total desarrollo siempre. Las actualizaciones importantes son gratuitas cada dos meses y agregan aún mucho más contenido incluyendo facciones, partes, mapas y nuevas características del juego. ¿A qué esperas para jugar? Ahora voy a hacerlo yo y espero que me veas si te gustes. Deja tu like y vamos a empezar con el vídeo. ¡Vamos allá! Y ahora chicos, vamos a construir nuestro propio coche porque este de aquí sí, está muy chulo, pero queremos ponerle cosas nuevas y hacerlo mucho más divertido. Dicho esto, le vamos a dar aquí a borrar, le damos que sí y borramos el coche entero y vamos a construir nuestro coche. Eh, Waiki, tú construy también tu coche para dejarlo espléndido, ¿vale? Como ves chicos, tenemos aquí primero que colocar el armazón, ¿vale? Los armazones serían la parte de abajo del coche. Y la vamos a colocar, por ejemplo, yo qué sé, eh, aquí en medio, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que seguir poniendo aquí un armazón de aquí delante delantero, un armazón delantero y ahora vamos a poner un armazón trasero. A ver dónde está el armazón trasero, ligero, no. Armazón, aquí, 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 aquí. Este, 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 este lo colocamos aquí. Perfecto. Oye, ¿tú cuántas ruedas le estás poniendo? Ruedas yo le he puesto cuatro. ¿Cuatro ruedas? Yo le voy a poner más, yo le voy a poner más ruedas. Pero ahora vas a ver, ahora vas a verlo porque el mío es que te da un abrazo. ¿Que te da un abrazo? ¿Por qué? Vale, pues yo voy a poner aquí mis ruedecitas y voy a poner, pues, mis otras ruedas más. Ruedas pequeñas. Luego van aquí las ruedas pequeñitas. Bueno, no va a tocar en el suelo las ruedas seguramente, pero al menos quedan bonitas, ¿sabes, Waiki? Sí, ¿no? Sí, ya verá, ya verá. Luego lo vas a ver para decir, ostras, mira qué chulo. Qué útiles esas ruedas que le has puesto, Rius. Súper útiles. Vale, le pongo a poner un sprinter aquí, que no sé lo que es esto, pero bueno, se lo vamos a poner. Ahí, ah, vale, es la cabina delantera. ¡Uh! Vale, tengo una cabina delantera. Tengo gato de coche V1 aviador. ¿Esto qué es? Bueno, se lo vamos a colocar aquí atrás. Ahí. Perfecto. Creo que esto es un motor súper potente, ¿eh? A ver, aquí si tú le dejas el ratón encima te pone que pone. Pone aumenta el tiempo hasta que el arma se sobrecalienta en 25%. ¡Uh! Vale, 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 vale. Pues lo vamos a colocar aquí encima. Y ahora sí que sí, vamos a poner las armas, las armas, guayqui. Coloco aquí un arma, coloco aquí... Ahí, otro arma. Esta la vamos a quitar. Y la vamos a poner más para atrás. La vamos a poner... Ahí. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Wow, wow, 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 wow! Se puede pintar el coche, ¿no? No, yo lo tengo en un azulito súper guapo. ¿Un morro de pato? Es que me estoy inventando un coche. Lo más chulo de esto es que te puedes inventar el coche... ¿Puedes pintarlo azul? A ver. ¡Qué guapo! Disolvente de pintura. Y le quito la pintura. Vale, vale, vale. Pues lo quiero azul. Lo quiero azul. Lo quiero azulito. Ah, vale, puedo utilizar... Puedo decidir qué pintar y qué no, guayqui. Sí, ¿no? Que sí, que sí, que sí. Luego coges el disolvente y puedes borrar lo que a ti te dé la gana de pintar. Ojo con esto porque creo que ya estoy, guayqui. Yo estoy preparadísimo ya. Una vez hecho el coche, chicos, le damos aquí abajo a la derecha, ¿vale? En el botón del medio. Y le damos a guardar. Escribimos el nombre que queramos. Y le ponemos camión Ryusaki. Guardamos y ya tenemos el coche listo para otras partes o para otros momentos en los que queramos utilizarlo. Vamos a darle área de prueba y vamos a probar el coche. A ver qué tal está este cochecito. Si queremos correr, fijaros, chicos, que tenemos aquí... ¡Ostras! ¡Madre mía lo que mete esto! Vale, esto es como si fuera un coche mío. Y podemos probar a ver la dureza que tiene el coche mío. Vale, 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 vale. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Ahí estamos. ¡Madre, vale, vale, vale! Esto es una pasada, esto es una pasada. Eh, ¿tú sabes la de balas que disparo, guayqui? Tiene casi un montonazo, porque yo tengo tres puestas y madre mía. Vale, encima tenemos... ¿Sabéis que me he puesto un propulsor de fuego? ¿En serio? Sí, mira. Ahora lo vas a ver cuando jugamos una partida. Vale, esto es una pasada, chavales. Así que vamos directamente a jugar PvP contra gente online y a reventarles la cabeza. Bueno, ya estamos aquí en la batalla, guayqui. ¿Estás listo para reventarles la cabeza? Preparadísimo. Somos siete contra siete y mira mi coche, mira mi coche, guayqui. Mira, estoy aquí a tu lado, estoy aquí a tu lado. Mira, 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 mira. Es una oruga, es una oruga. Y mira lo que tengo, mira lo que tengo, mira. ¡No, pero no me choques! Mira lo que tengo. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Dispara! ¡Dispara que vienen los malos! ¡Dispara que vienen los malos! ¡Ostras, ostras! ¡No! Vale, ayudo a matar. Ayudo a matar a uno y... Ahí estamos, enemigo destruido. Ahí viene otro, aquí viene otro. Destruimos, destruimos. Vale, chicos, hay que intentar... Hay que intentar disparar a las ruedas, a las armas o a lo que tengamos. Ahí estamos, dos enemigos destruidos ya por mí. Ahí viene Peter. Mucha gente aquí. A ver, ahí, ahí, ahí. Peter, 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 Peter. ¡Otro coche más! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Ahí estamos, le quito las armas. No tiene armas, no tiene armas, no tiene armas, no tiene armas. Ahí estamos. Este está muerto. Este está muerto. ¡Otras! ¡Otras que están aquí todos contra mí! ¡Ay, dispara, 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 dispara! ¡Pero guayqui, ¿dónde estás? Yo contra Justiz. Justiz. ¿Justiz? Vale, enemigo destruido. Ahí estamos. ¡Listo! Nos queda uno, creo. No, dos, dos, dos. Yo nos quedan dos. Aquí tengo, aquí tengo uno. Eh, Connor, lo siento mucho, amigo mío. Ahí estamos, enemigo destruido. ¡Victoria! Vale, 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 vale. Primera partidita. Oye, este coche va muy bien, ¿eh? Corre mucho. Tiene mucho, mucho aguante. Una pasada. ¡Mira! ¡Ahí vamos! ¡Ostras! He fallado, he fallado. Ahora sí, era de la... Otras, un coche chiquitito, un coche chiquitito. Ahí estamos, un coche chiquitito. Le quito la rueda. ¡Adiós, Peter! Mira, ahí está muerto, ahí está muerto. ¡Eso es! El enemigo destruido. ¿Dónde más? ¿Dónde más gente? Ahí estamos. ¡Tengo uno aquí delante! Ahí estamos, coche chiquitito. ¡Ahí estamos! Oye, pero este juego está increíble, ¿eh? ¡Fuera! Sí, está chulísimo, ¿eh? Vale, ahí estamos, ahí estamos. Mira, 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 ahí estamos. ¡Revita, revita, revita! ¡Esa! Llévatelo por delante, llévatelo por delante. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ostras! Está, está, está... ¡Oh, ahí está perfecto! Vale, detrás, detrás, ahí está. Ahora sí, mira, voy a intentar darle con el turbo. Vale, he fallado, he fallado otra vez de nuevo. Ahora no, 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 no he fallado. Sí fallo, sí fallo, sí fallo, sí fallo. ¡Ahí está, no! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¿Pero qué no? ¿Qué se ha puesto este? ¡Vámonos, vamos, vamos! Ahí estamos, le revento con el coche. ¡No! ¡Cuidado con Paul! Ahí está, detrás, 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 quita. ¡No, Paul! ¿Dónde te sentás? ¡Falta uno! ¿Lenis? ¡Allí, ahí, lo veo, lo veo! Te veo, Leni Te veo Te veo, Leni ¿Dónde está? Pues no lo veía Lo veo, lo veo, lo veo, está aquí ¿Dónde? Ah, lo veo, lo veo ¡Esa es! Ahora sí, ahora sí ¡Oye! ¡Vamos, Wike! Fíjate, hay un... ¡Ostras! Un lago lleno de ácido No te metas, no te metas en el lago No te metas en el lago, antes lo digo, antes me meto yo No te metas, no te metas en el lago ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me meto! Vale ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Pero qué ha sido eso? ¡Que me metió en el lago! ¡Mira, métete, métete, métete! ¡Métete, métete, métete, métete! Que te transformas en un super Madelman ¡Mira! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Pero por qué me dicen que me metas! Vamos a lo que vamos, ¿vale? Vamos a reventar a esta gente y vamos a ganarlos Vamos a por ellos ¿Dónde estás? Eh... no sé... Yo veo a todo el mundo, a todo el mundo me natí Ven, 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 me he metido dentro de un avión cerrado Se ha roto ¡Ostras! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Sandra, Sandra! ¡A por Sandra! ¡A por Sandrita, loco! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Revítala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tu casa ya! ¡Ahí estamos! ¡A Mari, 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 Mari! ¡Toma! ¡A Mari! ¡Madre mía, qué golpe le he pegado a Mari! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Ahí estamos! ¡Ahí tenemos otro! ¡Tenemos otro! ¡Las ruedas! ¡Revítenle las ruedas! Ahora me he puesto turbo también ¿Te has puesto turbo? ¡Sí! ¡Ahí voy, ahí, ahí, ahí! ¡Se me ha caído! ¡Ostras! ¡Me he chocado de frente contra un tío que tenía pinchador que pincha ruedas, ¿sabes? ¿Pinchador que pincha ruedas? ¡Sí, un pinchador que pincha ruedas en el morro! ¡Revíntalo, revíntalo! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Uno menos! ¡Joder! ¿Quién se le está llevando todas? ¡El haki, kikili, kukili, kukili ese! ¡Eh! ¡Nos están controlando la B! ¡Nos están controlando la B! ¡Estillo, estillo aquí! ¡Venga, vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No los mates, no los mates! ¡No, si me van a matar ellos a mí! ¡Te matan! ¡Gualquí, te has matado! ¡Sí, era un traje contra mí! ¡Me cago en la leche! ¡Dejar a mi amigo! ¡Dejar a mi amigo! ¡A tu casa! ¡Adiós, Miguel! ¡Dejar a mi amigo en paz! Oye, oye, ¿podéis dejar? ¿Podéis dejar a mi amigo en paz, por favor, te lo pido? ¡Ese, ese se me ha matado, ese se me ha matado! ¡Oye, hasta allá no te puede matar porque no tiene armas! ¡Y a tu casa ya! ¡Vamos! ¡A mi amigo ni... vamos, ni agua le das a mi amigo, amigo mío! ¿Agua sí? ¿Que hay que beber? ¡Aguita! Bueno, Guayki, como ves, ahora estamos en un mundo, ¿vale? PVE, en el que nosotros todos nos enfrentamos a la máquina y tenemos que realizar misiones. Como veis, a la izquierda nos están hablando y nos están diciendo que tenemos que ir a destruir esta cosa de ahí al fondo, que está en verde. Y yo creo que habrá que quitarle toda esta vida verde. ¡Ustras, qué salto acabo de pegar! Así que vamos a darle al turbo y vamos para... ¡Ojo, enemigos delante, enemigos delante! ¿Los ves? ¡A por ellos! ¡Vamos, Guayki! ¡Detrás tuya, detrás tuya, gente! Vale, uno destruido. Uno menos, dos menos. Vale, vale, vale. Aquí queda otro, aquí queda otro. Aquí queda otro. Ahí estamos. ¡Revítalo, revítalo, revítalo! Ahí estamos, revítalo. ¡Oh, estamos! Ahí estamos, otro más. ¡Tu casa ya, hombre! Paquete. Listo, otro más aquí. Otro más. ¿Vale, Guayki? Sueltan como una bala, ¿no? Sí, sueltan como balas. Vale, destruyo, 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 destruyo. Como he dicho al principio, fijáis, podemos disparar a las armas. Ahí estamos, hemos destruido las armas y ya no tienes nada que hacer. Perfecto. Oye, no has perdido mucha vida, ¿no? Eh... No, bueno, un poquito. Bueno, yo no he perdido casi nada, ¿eh? ¡Vamos a ayudarle, Guayki! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos a nuestros amigos! A los amigos ayudan. A los amigos se les ayudan. A los amigos se les ayudan. ¡Ton, tarotón! ¡Ton, tun, tarotón! ¡Revinta, revinta, revinta, revinta! ¡Ahí estamos! ¡Uhú! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay malos! ¡Ah, pues no hay malos! ¿A quién dispara a este? Si no hay malos ahí. ¡Me he quedado pillado! ¡Empújame! ¡Guayki! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Que me he volcado! O sea, que estoy aquí con las ruedas para arriba y no me deja moverme. ¡Mira el minimapa! Mira, y te estoy disparando ahí. Mira, cuando vengas me salgo yo solo. ¡Hala, ya está! Me he salido yo solo. ¡No te veo! ¡Qué lento iris, por favor! ¡Si no te veo! ¡Adiós! ¡Meeeee! ¡Gasalto! ¡Megasalto! ¡Megaschoque! ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mira, mira! ¡Ha cañado, gente! ¡Oígate! ¡Ostros! Pues ha durado un asalto, ¿eh? ¡Misil! ¡Ahí estamos! ¡Baja! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Revita, revita, revita! ¡Este está acorazado! ¡Este está acorazado! ¡Guay! Que tienes que disparar esas armas de arriba. ¡Que si no es eso! ¡Que estoy volcado! ¡Ah, que estás volcado! Voy a ayudar a tener un salto, un salto. Creo que quiero hacerlo yo. A ver... R para bloquear a un amigo. ¡Ahí estamos! ¡Ostros! ¡Ah, está tumbado lo ha matado! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Revítalo, revítalo, revítalo, revítalo! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¿Quién queda? ¡Ah, ese! ¡Revita, revita, revita, revita! ¡Ah, esa es! ¡Esa es a tu casa! ¡Uh! ¡Ostras! ¡Y otra es mía! ¡Hay otra más, otra más! ¡Otro! ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que se hace los que tiene misiles! ¡Ah! ¡Ah, muerto, 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 muerto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Casi te pilla con la... Espero os ha gustado este vídeo, ya sabéis Dejar un pedazo de like Y recuerda que el juego es totalmente multiplataforma Puedes jugarlo con todos tus amigos Tanto en Play, en Xbox o en PC Dicho esto, os invito a que descarguéis el juego Como ya he dicho antes En el link que tenéis en la descripción Y obtengáis uno de los dos bonos Que podéis conseguir con este link Elige bien porque seguro que te encanta De hecho esto, muchas gracias por ver el vídeo Y chao, chao ¡Aaacalao! ¡Aaacios! ¡Aaacios!